Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué tiene el Arcángel Michael para ti, o Miguel como todos los conocemos. El Arcángel quiere que sepas que las cosas van a empezar a fluir, que tú tienes el poder, solo tienes que dejarte llevar. Sigue la esencia de tu fe y también recibe la curación que te está dando. Alguno de ustedes está despertando con nociones extrañas de que se sienten mareados o más cansados, y es porque están recibiendo energía curativa durante sueño. El Arcángel quiere que sepas que vas a encontrar tu felicidad y que también van a huir de ti personas y situaciones que son mal para ti o para engañarte. También él quiere que tú tengas una estrategia de hacer las cosas despacio y de no comentar tus planes con nadie. Hay una situación donde alguien te extraña y donde esta persona hubo un rechazo o una situación donde las cosas cambiaron drásticamente entre ustedes. El Arcángel quiere que sepas que esta persona aprendió su lección y que viene a pesar de los bloqueos que hay. Puede ser que haya un bloqueo en los medios sociales o algo así, porque veo un gran bloqueo en la comunicación y el Arcángel me muestra una cuenta electrónica que está totalmente bloqueada con el nombre de alguien. Hay una situación donde vas a encontrar una claridad y también hay una aceptación de parte de esta persona, de que no solo eres familia, sino que eres parte integral de su vida. Esta persona va a volver a ti, va a volver con un cambio de mente o perspectiva. Esta persona puede ser que haya cambiado por culpa de una mujer más joven o el pelo oscuro. También hay una situación donde hay concepción de un niño o puede ser que haya una situación de un falso embarazo. El Arcángel dice que esta situación va a mejorar y que va a cambiar. Tu persona se va a dar cuenta del mal que ha causado y también va a volver atrás. Está de ti si la aceptas, está de ti si te abres. Lo bueno es que tus energías tienen un triunfo garantizado, tienen movimiento y estás moviéndote no solo hacia dinero y hacia sentirte más estable, sino a dejar lo que te siente o te hace sentir que te echa para atrás en la vida. También veo que hay personas que van a ponerte resistencia, pero no van a poder contigo porque tú estás súper protegido. El mes de octubre no se ha terminado, el Arcángel menciona. Lo menciona tres veces. Aparentemente tú tenías una promesa o esperabas que algo pasara en este mes. Y el Arcángel dice, recuerda, el mes de octubre no se ha terminado. Queda mucho por recorrer y vienen cosas que van a suceder. Van a iluminar tus días y tu vida. Aquí viene una situación donde se va a arreglar un amor eterno o de almas gemelas. Una decisión que será a tu favor. También tu casa y tu familia están protegidas por los ángeles. Y hay cosas que van a empezar a ajustarse. Prepárate para tener claridad. Prepárate para tener unión. Y prepárate para que todo empiece a trabajar a tu favor. Muchas bendiciones para todos ustedes y también mucho balance interno.